Una luz reflejada la modelo mirando a la nada Hoy es viernes sangriento aquí pronto habrá movimiento Los cazadores vienen y van buscando sus presas por la ciudad Con tores rugientes en tempestad llegan al arco a manifestar Hoy es viernes sangriento, hoy sus casas dejaron Buscan unas muchachas que están embalados en tragos Y las que son presas vienen también Saben lo que tienen que suele Faldita de la moda bien apretado Llegan de todos lados Ellas entran en la noche, ellas marcan los tonos Ellas suben al coche, están preparadas a todo Música Hay algunos que fallan, otros que no se mandan Y es cuando se deciden, el río ya no trae agua Ellas siempre sonríen y hasta se rumorizan Y con besos les piden, hoy se bajan del coche a prisa La barrojada llega al entrar El fin de fiesta se acerca ya Calles desiertas en soledad Magas, bodegas, vacías ya ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde, dónde, dónde están? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? Se alimentan las calles del arco Los viernes sangrentos de farra ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están? Música Música